Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locuras te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me miras Lo digo llorando de rabia, no volveré No volveré, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo hablaré Y puro players, de tu santa chaparrita Vimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí, te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me miras Lo digo llorando de rabia, no volveré No volveré, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo hablaré No volveré, hasta ver que mi llanto ha formado